Bueno, la verdad es que es una situación muy compleja la que está viviendo la familia y la comunidad en Viñá. La comunidad está muy preocupada en Viñá del Mar. Precisamente, Cristian Javar trabaja en Viñá del Mar, pues. Ha hecho su carrera en Viñá, en la región de Valparaíso. Cristian, cuéntanos algunos detalles que deberíamos nosotros estar poniendo atención, quizás en algo que no nos hemos dado cuenta. ¿Qué es lo que te parece esta situación? Hola, buenos días, Julio, Montse, Roberto, Aladán y también. Bueno, ayer, Julio, no sé si me escuchas. Sí, te escuchamos súper bien, Cristian. Julio, como te explicaba, bueno, ayer yo estuve con la familia de Anaí, ¿verdad? Estuve con Ernesto, estuve con su madre, acompañándola. Te podría decir que toda la región y todo Viñá del Mar está movilizado para encontrar a Anaí lo más rápido posible. Estuve en conversaciones también con el subprefecto Silvio Copelo, que está a cargo de la investigación de la Virgen de Viñá del Mar ayer, ¿verdad? Porque se han realizado diferentes grupos de búsqueda que tienen que ser canalizados y coordenados a través de la Policía de Investigaciones. Te atrevería a decir que yo fui testigo ayer, Julio, de más de 100 llamadas de teléfono que recibió Ernesto en un par de minutos, llamadas de extorsión, llamadas de gente entregando pistas falsas, que lo único que hacen es entorpecer la investigación. Lo que queremos como comunidad, como Viñá del Mar, como ex investigadores, como la policía que está trabajando en este momento, que me consta que no ha descansado la PDI y carabineros, es dar lo más rápido posible con el paradero de Anaís y que ojalá esté bien y la podamos entregar a su familia. Cristian, tenemos un último minuto, tenemos un video nuevo. Tenemos un video nuevo donde ella se ve caminando por Arlegui, al parecer. Tenemos este nuevo video que todavía no ha sido presentado, vamos a verlo. Ahí la vemos. Ya, ahí ya va caminando. Recordemos que el video anterior es como cerca del gimnasio. Habían, hasta el momento, según lo que nos contaba su tío Ernesto, habían pocas imágenes y esta imagen yo creo que va a ser súper importante. ¿Tiene hora? Porque es una imagen que, me imagino, tiene hora. Yo la veo ahí. ¿Tiene hora? Ahí dice... Dice eso, a veces las horas no... Cuatro a las cuatro de el 01, la fecha, y dice a las 10 de la noche no está... Veintitrés, veintitrés, no, veintitrés diez horas. Sí, es que aquí dice veintidós. Entonces a veces no... Sí, está mal la fecha. A veces la hora no coincide. A las veintitrés diez y a las veintitrés once, Cristian, dicen que deja de compartir la ubicación. Ahora, cuando uno comparte ubicación en WhatsApp, uno la comparte en tiempo real, es decir, se va actualizando a medida que tú te vas moviendo con el celular, o la ubicación actual, que simplemente tú compartes la ubicación donde estabas al momento de compartirla. Me imagino que acá la sospecha puede ser que ella desactivó la ubicación en tiempo real o que algún tercero pudo haber tomado el celular para desactivarla. Sí, así es, Roberto. Mira, la llamada que se hizo ayer, la llamada extorsiva, esa es la que la policía descarta. Pero no descarta de que, verdad, ninguna hipótesis. En estos momentos no se puede descartar ninguna línea investigativa. Yo te podría decir de que el gimnasio 7, que está ubicado en recreo, está aproximadamente a seis, siete minutos de donde ella se le ve correr ahí, ¿verdad? A ella se le ve correr, entonces claramente concuerda la hora que ella sale, que yo me imagino que ella quería hacer, digamos, más deporte o cardio. No creo que alguien la haya venido siguiendo y eso es lo que nos dice alguna línea investigativa. Y después ella cruza, ¿verdad? Hasta la calle Bonescroer con calle Arlegui. Ahí hay un local, ¿verdad? Y ahí es la hora que decía la Montse, que son las 23, con 10 minutos, 23 a 11. Y ahí se la va caminando. Donde ella, exactamente, ahí, ¿verdad? La vemos por esta calle que es Bonescroer, llegando hasta calle Arlegui. Entonces la hora cuadra cronológicamente. Pregunta, que yo no me ubico tanto en los nombres de Viña. ¿Eso es antes de que, eso podría ser camino a la playa? Porque las amigas dicen que después va la playa. Entonces esto es, pero está en dirección desde el gimnasio a la playa, caminando por acá. Porque baja por Aguasanto, ¿recuerda? ¡Bum! Arlegui la que toma. Se supone que pierde la señal en pleno centro, porque la calle Valparaíso es la central. ¿No es cierto? Y ahí después se supone que cruza el puente. Esto sería en Arlegui. ¿Cristian? Sí, efectivamente, Julio. Esta es la calle Bonescroer, la que baja, ¿verdad? Hacia la playa. Y, obviamente, recordemos que también hay una línea y hay una carpeta secreta que está manejando la policía porque hay varios antecedentes, ¿verdad? Y ella, efectivamente, después hay una cámara que la señala cruzando por el puente Casino hacia dirección a la Avenida Perú. Por eso se ha concentrado toda la búsqueda en ese sector de la Avenida Perú, ¿verdad? Hasta la Salina. Pero acá hay personas que están siendo investigadas, lo que te podría comentar. Pero algo no me cuadra, porque después hay una información que señala que ella habría ido a la playa. Se habla de una foto con los pies descalzos en la arena. Pero después de haber ido al gimnasio, lo que me parece súper extraño es que una persona vaya a la playa a las 11 de la noche a mojarse los pies. Día de manejadas. Sí, sí, Roberto. Recordemos que el mar en Viña del Mar ha estado con manejadas, ¿verdad? Inusuales todos estos días donde prácticamente no hay playa. O sea, el mar, ¿verdad? Cuando se sale aquí en la Avenida Perú no queda ningún sector con arena, por así decirlo. Entonces, se está investigando también si esa foto es de ese día o hubiera sido una foto anterior, ¿verdad? que también se está investigando esa práctica. Eso es clara esa diligencia. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes son muy buenos para mandarse fotos como que está pasando en el momento y no son del momento. Entonces, se mandan fotos de cualquier parte y no están en ese lugar en ese momento. Dice, estoy aquí en el gimnasio y resulta que están comiendo una hamburguesa. Y suben... ¿Y cómo se tiene... Eso, pero se mandan... Entonces, creo que es importante la diligencia porque... ¿Qué es? Chequear a qué hora le manda la foto al pololo al ex pololo ¿No es cierto? Y si la foto es precisamente en un momento en tiempo real o una foto anterior que le envió desde, a lo mejor, otra calle o otro lugar donde estaba. Entonces, por eso... Por eso el chequeo policial está... Por eso la investigación policial es tan relevante más allá de los datos que se tengan. Pero esa foto se la conoce porque el pololo el ex pololo la facilitó ¿No es cierto? Porque esa foto habría sido enviada desde el celular de Anaís que no sabemos dónde está el celular pero el pololo facilitó ese dato ¿No es cierto, Cristian? Sí, mira se le toma declaración a su ex novio pololo, ¿verdad? Se le toma declaración y a todas las personas que aparecen en los videos recordemos que acá lo primero se parte desde cuando empieza esta cronología entrevistando a las personas que estuvieron con ella en el gimnasio yo lo conozco muy bien ¿Verdad? Incluso llamé al dueño por teléfono ayer y facilitó todas las imágenes en forma inmediata Carabineros llegó en forma inmediata Pero mi pregunta era más concreta ¿Cómo se sabe de esa foto? Por entrevista por entrevista a ex novio Ya y el ex novio en este caso no ha querido aparecer en los medios tiene todo el derecho de hacerlo ha estado en ese sentido declarando ante la policía ¿No es cierto? Y él apenas sabe de la desaparición de Anaís de Anaís perdón ¿Recurrió voluntariamente a entregar esta información a la familia o a la policía? Montserrat desconozco esa parte y esa información pero lo que yo te podría manifestar de que en este momento también hay una carpeta secreta que maneja la fiscalía Ya todos esos antecedentes que nosotros estamos viendo ahora que podemos mostrar en imágenes es lo que ha salido a la luz pública y lo que podemos ver la cronología de Anaís ¿Verdad? Pero sí te podría manifestar que la fiscalía está llevando en estos momentos dos líneas investigativas una verdad que es poner en conocimiento a la familia lo que se hace día a día que son los equipos de búsqueda en verdad conjuntamente con la familia y otra es un equipo especializado de detectives que está siguiendo esta otra parte esta otra línea investigativa que es una línea investigativa secreta Sí Lo del ex pololo tú sabes Cristian hace cuánto habían terminado la relación porque en todo caso cuando hay un crimen una desaparición o lo que sea siempre la primera sospecha va a la pareja o a la expareja ¿Qué se sabe de eso? Me imagino que hay una línea investigativa que apunta por ahí también ¿Hace cuánto habían terminado la relación? ¿En qué circunstancias que le manda una foto al ex pololo? ¿Por qué se la manda al ex pololo si ya era un ex? ¿Qué se sabe de eso? Mira lo que te podría decir Roberto de que la persona está ubicable la policía ya le ha tomado declaración lo que sí él no ha cooperado con la búsqueda como decía Montserrat él está en pleno derecho de no cooperar con la familia o con la búsqueda pero ayer los familiares directos me confirman de que la cooperación de él no ha sido la que ellos esperan ¿verdad? Y que efectivamente él tendría que aportar más antecedentes por ejemplo ¿Qué fue la conversación que tuvo Anaís ese día con él por WhatsApp? Porque sí sabemos sabemos de que hay fotografías y hay unos mensajes ¿verdad? que manda Anaís a él antes de su desaparición y eso es clave pero eso no lo puede revisar la policía o sea si va a su casa y le dice que por favor necesitan hablar con él si entra en una mesa no le pueden pedir que le muestre por favor está en investigación Julio esa parte está en investigación es claro porque uno entendería que una persona hasta llana está abierta si desaparece su expareja a mostrar las conversaciones digamos entiendo que mostró el celular por algo se sabe que le mandó una foto a tal hora digamos esta foto que estamos hablando sí efectivamente sabemos de la fotografía lo que sí la línea investigativa o la policía está en conocimiento de esa conversación que ella tuvo cuál fue el tenor de la conversación ya recordemos que incluso al parecer esta persona ni siquiera estaría acá en la zona estaría en otra zona entonces claramente acá lo que ellos conversaron es relevante para saber qué fue lo que hizo Anaís ese día también Julio mira bueno hacer el llamado a todas las personas que traten de evitar realizar llamados que no tienen ninguna asidero con la investigación la vimos en Santiago mira ayer recibía llamados Ernesto que la habían visto en Copiapó en Serena entonces lo único que hace lamentablemente es retroceder la investigación policial algunas llamadas claro bueno o sea ese llamado que tú haces evidentemente hay que hacerlo con con que sea muy estricto en eso digamos porque de verdad que lo que está viviendo la familia el dolor la pena la angustia y más encima que llamen algunos tipos pidiendo plata que creo que llaman ¿no es cierto? o gente que se hace pasar como que la tiene y entregar pistas falsas una brutalidad ¿no es cierto? entonces hay que ser muy estricto con eso debería estar penalizado pero bueno como tú decías que recibió 100 llamadas en un par de minutos la verdad es que le pedimos a la gente que por favor se abstenga y ojalá la gente que vive en el sector pueda ver sus cámaras a esa hora ¿no? la gente que vive en este sector del centro de Viña o por donde ella habría pasado por avenida Perú que también hay edificios ahí en avenida Perú que pueden haber cámaras particulares de algún local comercial que no sea municipal Cristian ¿cuál es el detalle que toma la PDI para descartar que se trate de un secuestro? porque ellos reciben la familia recibe un llamado pidiendo un rescate sin embargo la PDI descarta que sea un secuestro ¿en base a qué lo descartan? Sí, Roberto mira fue el día de ayer ¿verdad? que se recibió un llamado telefónico a la familia directa diciendo era una persona extranjera varias personas extranjeras manifestando que Anaí estaba secuestrada lo cual descompuso obviamente a su madre a su tío ¿verdad? poniéndolo en una situación extremadamente complicada de salud de ellos también efectivamente la policía descarta esa teoría o esa información de ese llamado en particular no se descarta ¿verdad? la línea investigativa o todas las que puedan haber en este caso sino que ese llamado en particular de que se trataría de un secuestro fue descartado el día de ayer no fue solamente el único hubieron más llamados donde sujetos pedían dinero rescate incluso con voz de fondo donde colocaban a una chica llorando lo cual es muy pero muy le afectó mucho a la familia en ese momento pero la desesperación ¿verdad? pero ¿por qué se descarta? ¿por qué no creen en este tipo de llamados? sí Roberto mire yo te podría explicar algunas líneas algunas técnicas que son de conocimiento público técnicas policiales por ejemplo una prueba en una fotografía o una prueba de que efectivamente la persona está ¿verdad? secuestrada claramente estos sujetos dejaron de realizar este tipo de llamados llamaron varias veces cuando se les pedía de que dieran una prueba fehaciente incluso alguna vestimenta como ella estaba vestida ¿verdad? ellos claramente también ven las noticias ven los afiches saben a rasgos generales como puede haber dado ella pero cuando ya se pide algo más detallado ¿verdad? ahí es cuando ellos ya cortan el llamado y no contestan más Cristian muchas gracias te enviamos un abrazo muchas gracias por conversar con nosotros 9 con 23 minutos volvemos con este caso más adelante estamos recabando más información también pero también nos visita el senador Manuel José Osandón gracias